Amigos, es una presentación de Tigo 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 Amigos 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 Amigos Amigos, es una presentación de Tigo Amigos de Guarambaré, un grupo espectacular. Hoy es quizás una de las mejores peñas de Entre Amigos. Compadre, vamos a presentar al grupo Arte Nova. Yo pensé que cuando dijiste cinco años que comenzaron a cantar Quiñones Moray. No, no, no. O si no que Cepi comenzó a tocar el arco. Está Arte Nova, está nuestro amigo Rony Ramírez. Capo Chaqueño, Quiñones Moray y una estrella de España. Silvia, ¿cómo estás? Silvia Vargas. Oye. Oye, tío. Pero acá el tema es... Tu micrófono. ¿Y después cuánto tiempo, Silvia? Hace dos años, pero como si fuera que estuve ayer. Realmente, lo que me llamó la atención al verte acá al entrar era que te fuiste sin anillo, estás con anillo ahora. Sí, volví con anillo. Vos sabés que es más hermoso el clima en Paraguay. Dale. Oye, qué irá, llegó a la tiba. Vamos a comenzar nuestra peña, señores, con Arte Nova. No. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra peña. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar gerade la tiba. Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Ey! ¡Ey! Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Bien! ¡Vamos a aplaudirnos nosotros! ¡Uh! 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 El señor, ¿cómo se llama él? ¿Se llama? ¡Bien! 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 El prodigio chaqueño, eh ¿Por qué vio a uno? Ud me dijiste así Yo no dije nada Vaya de agua en canción Dicos, he defendido ¡Destrozado! Puedes, puedes, a tus integrantes, puedes, por favor Con apodo Empezamos por el requintista Rony Ramírez Acecas 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 Rony Ramírez, Acecas Integrante del Grupo Doente como bajista el más bajo que toca el bajo pero no bajan las cosas y director y directo muy bien bueno, vamos a escuchar música empezamos con un intro mental ¿Aboibio? así lo voy, entrada a ver, vale sí, sí, sí Gracias por ver el video 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 Música Gracias por ver el video 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 Música 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 ¿Qué rol? ¿Qué rol? ¿Vos vas a hacer la segunda voz? Segunda mamangada No sé, no Me ganaste de mano ¿Para la de Mohandre Vindaguri? A tu mi vacara Eres muñada De allá acertais la vacara El dúo Quiñones Moray Moray Ustedes saben que Moray Tiene más de Casi 600 Versos hechos Y música Este señor ¿Qué? Ustedes saben que mora Bueno, yo voy a agradecerle a doña Nancy Beatriz por enviarme un pedazo de sopa, gracias doña Nancy, acá sí, aquí está Gavino, vino, vino, está acá con nosotros, sin problema, ya no voy a vender en día poco, vete. Música Un pedazo de sopa, ven, 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 ven. Música Música Primera momo mbele, las arojesi a hu. Uriza, llame, sequete, carruete, paro, jesá Eres, guajera, amore, yudo, gore, peña, ño, ño, a André, pedí, dedé, seme, et paro, jesá, gajo Et paro, jesá, gajo Volvemos en un momento Reto para Daniel, canal de La Familia, La Peña, Entre Amigos En este momento ya estoy sentado porque Solutecno, S.A. Soluciones gastronómicas para sus acontecimientos sociales Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales ¿Vas? Y se ve, cof Coffee break Coffee break Coffee break ¿Y ese otro? Buffet ¿Qué quiere es Buffet? Y comer, a la parte de servir la comida Matula, de mi U Organización integral de eventos en general Organizamos sus almuerzos o cenas de fin, colación y despedida de año Cualquier consulta puede comunicarse con nosotros a los teléfonos que está ahí en pantalla Por eso Juan Cancio Barreto ya está sentado para servirse juntamente acá con el dúo Quiñones Moray Hay en el moño, güey Silvia Que linda me veo en la cámara Gracias, camarógrafo A Silvia ¿Has deponado? Gracias Todas las mujeres del Paraguay Por eso traje todas mujeres hoy Bien Menos Esa canción ¿No puede cantar ese tema Asunción que hiciste? Esa música Y quiero dedicarla a todas las personas que llegan a Asunción, como yo Encuentra a sus amigos Y a todos sus colegas Espero que les guste esta música Y la compusimos para cantarla en Inter Music este jueves 15 En el Café del Teatro, a las 9 de la noche ¿Dónde? Al lado del Teatro Municipal, en el Barcito Ahí va a haber una peña Una peña ¿Cuándo? El jueves 15 a las 9 de la noche Están todos invitados si quieren participar Ah, muy bien, claro Jueves 15 a las 21 horas Comienza a las 21 horas Terminará a las 10 y media por ahí va a terminar O sea que Te esperamos O sea que va a estar Javier Palma con Las Diosas Con Las Diosas Chao Y va a estar también Alcides Ovelar, Cristina Ah, buen Y un dúo de músicos David Marín y Luis Ocampo Que llegó recién también de Europa Ah, qué bueno Muchos músicos El que quiera está invitado para ir a Excelente Café del Teatro Asunción para vos y para todos los colegas músicos Chao, gracias Se agradece Un, dos, tres En busca de tu cielo Cruzó, cruzo tierras y los mares Siento en el aire Siento en el aire Podrías volver a ti A tu atardecer al amor de ayer En el capital En el capital, mi bella ciudad A este suelo A este suelo Junto a mi padre amar y a mi ciudad querida Y devolver la paz al corazón Hoy regreso en el aire Hoy regreso a ti Mi tierra de sol, mi río de amor Mi bella asunción Nunca te olvidé Siempre estás en mí Mi felicidad es volver a ti A tu atardecer al amor de ayer Eres capital, mi bella ciudad Del gran Paraguay Quique Villamay Quique Villamayor Hoy regreso en el aire Hoy regreso a ti Mi paraguay Mi tierra de sol, mi río de amor Mi bella asunción Nunca te olvidé Siempre estás en mí Mi felicidad es volver a ti A tu atardecer al amor de ayer Eres capital, mi bella ciudad Del gran Paraguay 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 ¡Gracias! ¡Espentacular! ¡Que viva el músico del Paraguay! ¡Viva! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, mujer! ¡Volvemos un momento! Pues espérenos Reto Araní El canal de la familia La Peña Entre Amigos Y esta Peña se hace Señores Porque nuestros amigos Nuestros colegas Vienen a hacer La música En total Desinterés Por el money Vienen Porque quieren Tocar Y porque quieren Venir a cumplir Con todos nuestros amigos Que son ustedes Que nos están viendo Y nosotros nos sentimos Con Marco Sumamente Orgullosos Y le agradecemos a Dios Que nuestros colegas Vengan cada domingo En el programa En el programa Entre Amigos ¿Vos tenés algo que decir? El agradecimiento Es importante Pero también A los colegas Que están Con sobrepeso Les recomiendo La faja Reductora Pangao 522 610 Dismar Salud Y cultura Lo va a proveer Muchachos Este Sin alusión personal Ni a las chicas Es muy importante La faja Pangao Yo pienso que a Javier Le va a ir bien Dismar Salud Y cultura Que maravilla Si Artenova Señor Firme Entre ellos No está nada Se firme Entonces Quiero aprovechar un poquitito Aproveche señor De dos personas César Hoyuruca Crecio Te envío Muchos saludos Si señor Muchas gracias Compañero de fútbol Aquí del amigo Que arquerazo Fernando Lamora Y también Saludarle a todos los médicos Y a todas las doctoras Y también a los funcionarios De una empresa Que está ahí En el kilómetro 10 Entonces De parte de nosotros Muchísimas gracias A esa gente Que siempre apoya Al grupo Artenova Que bueno Vamos a hacer un Vamos a aprovechar Los dedos mágicos Del más joven 18 años Nunca nos ha salido Había puma 3 años De cuando Yo ya tenía Normal Normal Bueno José Martínez Para todos ustedes Esta canción Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Señores, quiero aclarar, quiero aclarar algo Acá José estaba tocando Pero también el prodigio chaqueño Se metió Se metió Sí, ahora sí es prodigio Todos preparados esto Nos fuimos al Chaco y vinimos Ponemos otra, ponemos otra Ponemos otra el final Ese final, pero solo Hacemos ahí juntos En dúo estaban haciendo Solo requinta Música ¡Basta! 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 No, no, sonidista Sonidista al director Le advirtió Le advirtió que buenos requintos Hay que bajar enseguida Cuando digo basta, es basta ¡Qué duro! Bueno, ahora va a tocar Va a tocar Ronnie un solo O van a cantar Bueno, acompáñale vos José también Ay, me temía ahí de José Ya va a ser la disgusto Ah, que Esto es difícil ¡Basta! 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 Ya volvemos enseguida. Nuestra peña continúa, señores. Y ahora quiero ofrecerle algo. Y presten atención. Lo que tiene mi compadre en este momento. Es una guitarra Yamaha C40. Para los amantes de la música folclórica paraguayo. La música clásica Yamaha nos presenta la guitarra C40. Su tapa de abeto ofrece un sonido claro, armónico y definido. Posee un excelente acabado y un mango muy confortable. Y por una extraña carapete. Ideal para guitarristas que desean utilizar todo el diapasón. Y por sobre todas las cosas, un precio accesible. ¡Vegetacular! Nussi Hall. Tiene guitarra Fender, la Marshall, el amplificador de Marshall. Todo tiene batería. Ahí tenemos. Todo tiene y tiene el 20% de descuento, señores. Fenomenal. En este momento Rodrigo va llevando la guitarra. Nussi Hall, con lo de la escurra, 31 83 casi avenida Santa Teresa. Teléfonos es 672-730. En Villa Morra Shopping, Marijalope, también están todos estos instrumentos. También en San Lorenzo Shopping, ruta 2, kilómetro 15, locales 82 y 83, 57, 68, 41. Nussi Hall, punto com, punto pi. Señores, el 20% de descuento. También en Concepción. En Concepción. Don Virginio Ayala Henry también tiene. Y les cuento que hay un premio cada mes. Está otorgando Don Virginio Ayala Henry en su casa comercial. Este, ¿cómo era? Joyería. 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 Oro de jugatolía. Entonces hay un premio cada mes. Ustedes ya están incluidos. Para los participantes de Entre Amigos. De este mes. Sí, señor. Así es. Don Virginio. Y ganan ustedes. Porque acá nuestros compañeros de trabajo que están en las cámaras. Ellos eligen el número que va a ser. Nosotros no nos metemos. Por eso mismo. Por eso mismo. Corrupción cero. Ahora por eso mismo el dúo Quiñones Moray va a cantar un tema. Quiñones Moray va a cantar un tema. ¿Cuándo me tiene que dar la mitad de la canción? Va a ver, va a ver. ¿Cuándo te vas a ir con la mitad? ¿Cuándo te vas a ir con la mitad? No hay un bebé, pues es con la mitad. No hay un bebé, pues es con la mitad. No hay un bebé, pues es con la mitad. Me cuño a que no beba, de trajito cojeta ¡Ay, me hueco, domita! 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 ¡Ay! Me hueco, domita! ¡Ay, 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 me hueco, domita! ¡Oye, oye! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Marco! ¡No, Obama! ¡Opama, Dios! ¡Opama, Obama! ¡Vención Tigo Money! ¡Sabemos que tus tiempos y dinero valen! Por eso luego, Tigo Money, con más servicios para vos, contigo, Money, podés recibir tus giros internacionales de Western Union en tu Tigo. En forma inmediata y segura desde cualquier lugar del mundo. O sea, el dinero que siempre te manda tu gente desde España, Argentina o cualquier país del mundo. Ahora podés bajar directamente a tu Tigo, marca el asterisco, 5, 5, numeral, opción 4 y ya, eh, ya. Y además, Tigo Money te regala saldo del monto recibido. Tigo Money, más servicios para vos. Tigo Money, espectacular. Señores, un domingo más le agradezco a Dios por estar vivito y coleando con salud, con mucho espíritu, con mucha felicidad en compañía de mi compadre de este programa, que ven muchísima gente y le agradezco a todos mis compañeros de trabajo que están haciendo posible que lleguemos a ustedes. Queremos despedirnos y acá hay, sale de nuestro... Contexto. De nuestro contexto nunca. En Patota dicen que quieren tocar kilómetro 11. Claro. O sea que te mando a la bella pota, pa' ella pota. Hasta luego, señores. Saludamos a la gente. Un domingo más. Padre, de Guarambaré, que están 300 chicos en Guarambaré, muchachos. Y el sábado próximo, el gran festival de hoy. Ah, va, mire. 300 chicos compitiendo en este momento. Pero qué suerte que te acordaste. Mirando entre amigos. No, no. Ahí estaremos. Oye, el sábado próximo festival de la maraca. Vale, Sergio, es Patota. Gracias a mí. One, two, three, bro. 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 Entre amigos fue una presentación de Tigo.